si puede registrar una empresa estando solo o poder tener múltiples socios el límite de accionistas no está pautado en los eeuu usted puede tener 2 3 4 accionistas o socios o integrantes de la empresa o sencillamente puede estar usted solo de que hacen esta pregunta ya que hay países que limitan el número de socios o hay países que no te permiten registrar empresas y estás totalmente solo en la empresa en los eeuu usted si puede registrar una empresa estando solo o poder tener múltiples socios en los eeuu